Salgo para allá, he hecho los tiros acá, se apunto para allá, la rodilla de acá, de afuera la meto en los bastos y hago fuerza con la rodilla. Vamos para allá, va a frenar, no es necesaria la fuerza. Muy bien, ya voy dejando esta, lo ideal sería poner un frenito y salir, y ahí va. Muy bien, latigua y medio cabezazo, que va cómoda. Muy bien, muy bien. Ya para allá.